Lamentablemente el hijo menor del periodista del Nacional Teófilo Bonilla falleció la madrugada de este 25 de diciembre tras chocar con una vaca, el vehículo en que viajaba en la carretera El Puente Mau. Richard Vladimir Bonilla Domínguez de 30 años fue descrito por su progenitor como un buen estudiante universitario, buen hijo y buen padre. La información fue ofrecida por el propio Teófilo Bonilla a través de un mensaje por redes sociales en el que expresa el dolor que ha causado la partida a destiempo de su hijo, paz a su alma.